¿Qué pasa con Juanpa Zurita? Juanpa Zurita, pues en más de una ocasión han sido captados de vacaciones juntos o muy cariñosos ante las cámaras, además de que llama la atención los cariñosos mensajes que se envían a través de redes sociales. Juanpa Zurita no ha dado ninguna declaración sobre el presunto romance que mantiene con Bautista, sin embargo, el cantante decidió romper el silencio ante las cámaras del programa de primera mano. Al cuestionar Mario Bautista sobre un romance con el actor su respuesta dejó sorprendido a más de uno. La verdad es que me habló Juanpa y dijimos nos cacharon, ¿qué hacemos? Mario Bautista volvió a asegurar que entre él y Juanpa Zurita no hay nada más que una buena amistad y afirma que todo lo demás son chismes malintencionados. La gente de repente quiere crear cosas. No sé qué piensan cuando inventan ese tipo de cosas. Cuando la gente inventa chismes y ese tipo de cosas quieren generar algo malo porque un chisme no es algo bueno. El joven afirmó que los chismes no le incomodan, sino que le causan risa. Al final del día es más bonito que lo generen y que es más hasta te sumes, que sea un motivo para reírte y sentir un momento de felicidad y decirle, hermano te amo, estoy contento por cada uno de tus logros y que Juanpa me diga lo mismo. El cantante y bloguero aseguró que el cariño que se tienen no tiene nada que ver con amor de pareja. Es mi hermano, entonces no es como que ahí no nos dijeron que estamos juntos. Porque sí estamos juntos. ¿Hay alguna relación sentimental entre arroba el Juanpa Zurita y arroba Mario Bautista guión bajo? Almohadilla de primera mano, htps2.barra.t.co.barra.bxpix2pix.twitter.com.barra.y965.0.0.zfa. De primera mano, arroba de primera mano, august 18, 2018 con información de de primera mano. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios por wherever y Facebook comments.